¿Vieron esto qué pasó, no? Pilotos de Iberia dicen que odian el acento de los costarricenses. Escuche el audio, dice. Vamos a ver qué pasó. Uno, dos. Pilotos de Iberia dicen que odian el acento de los costarricenses. Escuche el audio. Negativo el que está virando básico por final. Buscándolo. Es que entrego odio este acento. ¿Y lo mal que hablan? Sí. 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 Pero como no odio el acento, no me molestan tanto. Pero lo dice el PTT para que dejen de estar pillando la frecuencia. El Green 328 Alpha con Unicom en 22.0. Hasta luego. Buenos días, Juan Carlos. Disculpa el retraso en el audio que te estoy mandando, pero queríamos mandarte las disculpas por el incidente que se produjo con las comunicaciones de un vuelo nuestro en aproximación con San José. Admiramos Costa Rica, admiramos a su pueblo y admiramos a nuestros compañeros controladores que hacen que nuestros vuelos sean seguros. Y en ningún momento es el sentir general de la compañía y de los pilotos de Iberia el error en las comunicaciones que se pudieron escuchar. El error. El error. Qué cara dura, loco. Viajás por el mundo porque es tu trabajo. Te abre la cabeza, loco. O sea, no podés andar haciendo esas cosas. Aparte, menos viniendo de España. ¿Han visto los acentos de las películas? ¿No les pasa que cuando ponen los Simpsons o cualquier otro dibujito animado, si lo estás intentando ver así online y te salta la versión española o estás buscando una película así medio streameable de forma ilegal que les aparece en español de España y voy a decir, no, no la puedo ver. ¿No les pasa? Cuando tiene esta voz las películas, ¿por qué tienen esta voz las películas de España? Oh, Mikey, joder, vamos a comer un empadedado. Se me ha caído el móvil. Dale, boludo, dale. Todo menos, menos ustedes. Si vos decís, bueno, no sé, un mexicano no le gusta el acento argentino porque tenemos un acento arrastrado. Entre nosotros los latinos nos podemos pegar con un palo, pero que venga un español a decirnos que nuestro acento latinoamericano es feo. Dale, chupad un huevo. Mirá, le voy a poner un ejemplo. Donde nada puede malir sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Misiones del futuro en donde es imposible que algo salga mal. Que algo salga mal. Es la primera vez que algo sale mal. No tienen ni chiste. No tienen chiste. No, has cambiado, viejo. Sí, tengo una próstata robótica, pero no puedes verla. Sí puedes. ¿Qué te ha pasado, tío? Tú antes molabas. Sigo molando. No. Molar. Mucho me has cambiado. Bueno, ahora tengo una próstata robótica, pero no se nota. Se nota. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. A ver, en español, en España. Homer, aquí tienes toda una familia de zarigüeyas. A la grande la llamo mordiscos. ¡Mordiscos! Bueno. Hay una meditación. La otra vez estábamos intentando hacer una meditación con un amigo. Porque estábamos los dos re estresados. Entonces él se pone ahí. Yo me pongo acá. Y nos cerramos los ojos. Y empieza la meditación. Y la vieja dice... Bienvenidos a la meditación. Y yo tenía los ojos cerrados, pero casi me tiento, ¿no? Bienvenidos a la meditación del día de hoy. A nuestra meditación diaria. Y yo digo, no, dale. Por favor, no me hagas esto. Tipo, abro así un ojito y veo a Mauricio normal. Paso un ratito más y dice... Dice la meditación. Cuando veas un pensamiento di pensamiento. Fue como, dale. Terminamos la meditación y Mauricio me dice... Cuando veas un pensamiento di pensamiento. Y nos cagamos la risa. Hasta el día de hoy nos reímos de ese inconveniente. Es más, él tiene un video haciéndole burla a la vieja. Se lo voy a poner ahora. Bienvenidos a la meditación guiada del día de hoy. Cerrad los ojos. Si ven un pensamiento di pensamiento. Muy bien. Si ven una factura sin pagar, di factura sin pagar. Y pagadmela porque me debéis dos clases, Marcela. Sigamos respirando. ¿Sentís como el aire entra por tu nariz? Es porque no está tapada. Exhalad por la boca. Vamos a concentrarnos en el momento presente. Si antes esa energía te fluye por tu interior. No se vayan a tirar un pedo como la última vez. Por favor, se los pido. Es la energía quemada del aire. Sois unos hijos de puta. Voy a buscar cualquier audio de cualquier tico que encuentre. Así que perdón si me conocéis. Estoy usando tu audio. Hoy es día de la felicidad. E hicimos este videíto que te pusimos en coproducción. Por si querés compartirlo y hablar de Costa Rica. Era el día de la felicidad. Hoy es día de la felicidad. E hicimos este videíto que te pusimos en coproducción. Por si querés compartirlo y hablar de Costa Rica. Era el día de la felicidad. Es precioso. Dale. Vos me estás jodiendo. Es como si estuvieras cantando. Vieras que acabamos de compartir el reel de las empresas. El reel. Vieras que acabamos de compartir el reel de las empresas. Coproducción. Avizanos sí. Coproducción. Y las N del final no son con producción, sino con producción. Como mmm. Eh, ¿qué tengo para decirles? A ver, uno, no le hagan caso, ya fue. No entiende nada bueno de la vida esa mujer. De haber estado amargada después de volar desde España a San José. Y de haber estado también cansada e irritada. Viste, cuando uno está así no se va en Canadá. Pero de ahí a decir que odias el acento me parece una pelotudez. Está re bien que la hayan bardeado a la chabona en redes sociales para que después Iberia, los pilotos de Iberia, pidieran perdón. Eh, me parece bien atinado. Y ustedes tienen el acento más lindo. O sea, no dejen que nadie nunca les diga lo contrario. Eh, me pareció bastante gracioso que quieren que les diga. Encima el tico como le dice, bueno ya, pero hablen en otra línea. Y buenas tardes. Le dice como buenas tardes. Es re respetuoso aparte. Pero lo dice el PTT para que dejen de estar pillando la frecuencia. El Green 328 Alpha con Unicom en 220. Hasta luego. Les podría haber dicho, ¿qué? ¿Qué dijiste? O te estoy escuchando porque estás diciendo esto de nosotras. O qué sé yo. El Chabón le dijo, bueno, pero a ver, cámbiense de línea. O sea, usted haga lo suyo. Yo hago lo mío. Déjenme trabajar tranquilo. Hasta luego. Con clase además del tico. Este fue el video de hoy porque vi que me lo habían pedido bastantes. Yo lo había escuchado. Yo lo había escuchado ya el audio. Me pareció gracioso. Vayan a ver mis otros videos del canal. Suscríbanse. Mándenle este video a algún amigo, alguna amiga. Qué calor. ¿Qué hace? Voy a estar en noviembre y diciembre en Costa Rica. Para aquellas personas o empresas o lo que quieran contactar conmigo. Háganlo ahora, no cuando esté en Costa Rica. Porque después ya tengo todo planeado. Y ya me pasó la vez pasada. Mándenme un email o escríbanme al Instagram. Qué sé yo. Porque sé que va a pasar y va a pasar tarde. Y para los ticos hermosos, nos vemos súper pronto. Tengo una gana de comerme un casado. Una gana de tomar guaro. Y de filmar mucho en Costa Rica y meterme al agua. Y nada. Voy a llevar a mi mamá. Le compré el pasaje ayer. O sea, quiero compartir este hecho personal con ustedes. Porque sé que los ticos también aman mucho a la familia. Y están muy orgullosos de lo de ustedes. O sea, hoy en día, después de muchos años, puedo hacerme cumplir ese sueño. Que es llevar a pasear a mi mamá. La verdad es que siempre tuve el sueño de poder traerla a Alemania. Ella ya vino una vez. Pero poder pagarle el pasaje. Yo se lo pagué. Y pagarle el pasaje a un país que amo tanto, que es Costa Rica. Y mostrarle lo que es la cultura tica. Me pareció que le va a fascinar. Voy a intentar también mostrarles cómo ella ve Costa Rica a través de sus ojos. A través de la cámara. Si es que se deja. A ver, señora mamá. Ella ve todos mis videos de YouTube. Así que le voy a decir. Hola mamá. Estoy muy contenta de que vengas a Costa Rica a fin de año conmigo. Te quiero mucho. Bueno. Chao, ticos. Los amo. Trabajo muy duro. Como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Doy el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón.